Estamos informando, la policía logró la captura de dos sujetos que presuntamente asaltaban bajo la modalidad de sacapintas. Según testigos, tras disparar, huyeron en contravía chocando a varios vehículos. Nuestro corresponsal en Río Bamba, Darwin Altamirano, nos tiene los detalles. Estos dos sujetos fueron capturados tras perpetrar un asalto a mano armada en las afueras de una entidad bancaria al norte de Río Bamba, con la modalidad de sacapintas, el perjudicado, con todo lo sucedido. Y inmediatamente ellos al ver que detonan un disparo, ellos proceden a la persecución y les logran, entiendo que les logran interceptar a todos ustedes. Los presuntos delincuentes, tras el asalto huyeron en este todoterreno, habrían ingresado en contravía chocando a dos vehículos en el transcurso. Así lo confirmaron testigos del hecho. El señor viene rápido y nosotros nos avanzamos antes contra la pared. Y el carro me pasó, pero así se da contra el taxi, un jeep verde, viene invadiendo vía y le cogen aquí. ¿Se salvó de que lo vayan a hacer? Uy, ya pues ya, nos salvamos de la muerte. O sea, volvemos a nacer. Personal de criminalística tomaron huellas en el vehículo, encontrando las armas y otras pruebas que los incriminaban. Estaríamos contando con los instrumentos o armas que habrían sido utilizados para la perpetración de este presunto delito. Otras víctimas de otro asalto, quienes las reconocieron, las denunciaron y ellas se pronuncian. Saca un arma y me dice, hija de tal y de cual, no te muevas, que te mato. Sí, eran de acento colombiano, eran de acento colombiano los dos señores que nos apuntaron, a mi mami y a mí. Los antisociales operaban en motocicleta y en el todoterreno. Por la flagrancia, Fiscalía espera que el juez determine orden de prisión preventiva. De acuerdo a las normas procesales vigentes, se debe resolver su situación jurídica en calidad de flagrante ante la autoridad jurisdiccional que corresponde. En Chimborazo informó, Darwin...